Música ¡Uhhh! ¿Quieres ir al parque? ¡Vamos a un parque! ¡Auu! ¡Auu! ¡Ayy! ¡Ayy! ¡Vamos al parque! ¡Vamos! ¡Vamos al parque! ¡Vamos a un jargon! ¡Vamos a un jargon! ¡Vamos al parque! Vamos al parque. ¡Ah! ¡Au! ¡Ah! ¡Au, au, au! ¡Au, au, au! ¡Au, au, au! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! No es tan duro. Ok, ok. ¡Ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Au, au, au, au! Suave, suave. Vamos al parque. Vamos al parque. Vamos al parque. Ok, 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 ok. ¡Ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Waters! ¡Nadieaa! ¿Vamos al parque? ¡Yeah! ¡Vamos a jugar! ¡No, 10! ¿Querías a Pacho? ¡Blu! ¡Soy saco de ropa! ¡Maduro! 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 ¡Maduro!